¿Cómo ve la iniciativa que está proponiendo la directiva, el viaje masivo para el apoyo de Gallos Blancos allá en el Estadio Mundial? A ver, cuéntamelo un poquito más porque no le doy de qué me estés hablando. Pues de que va a haber un viaje masivo, van a apoyar a la afición, de que quien quiera ir a apoyar al equipo británico va a ser el viaje gratis y el boleto de entrada, de transporte, de todo lo que va a pasar. Es parte importante, ¿no?, para hacer sentir a la gente o a la afición que nos pueda acompañar. Es una semana muy fundamental para nosotros y creo que también el apoyo de nuestra afición, que yo desde que llegué, la edad que la hemos tenido, hay veces, es cierto, por ahí alguien me dijo que cuando se llenó el Estadio no ganamos, y eso es bien cierto, y cuando pareciera que no nos daban por muertos, ahí tenemos ganado. Pero creo que hoy es importante, yo pienso que tanto como la afición como la ciudad, que tengamos ese apoyo y, bueno, también es bien cierto, no los podemos engañar, que estamos dependiendo de otro resultado. Profesor, también últimamente, bueno, usted asumió el cargo, se ha dicho que Gallo se juega una final prácticamente cada semana, pero están llegando ya a un punto en el que este podría ser el último escalón de vida en que se jugaría en el descenso directamente contra Puebla. ¿Cómo manejan esta situación cuando ya llega el cierre del torneo y la hora de decidir? Mira, lo hemos hecho y hoy hablé con ellos, no podemos pensar en Puebla, porque todavía no será ese partido, estamos pensando en lo que es Chivas, donde vamos a tener, yo creo, un partido muy complicado con gente joven, por ahí tiene gente expulsada, gente lesionada, y lo único que he tratado de decirles es lo que ha sido mi discurso con ellos. Vamos a ir partido a partido, por ahí no sé si el partido de Puebla lo van a emparejar o nos van a emparejar, bueno, ya sabremos nosotros el resultado, sabremos realmente qué nos estamos jugando, y digo, ojalá y poder tener esa lucecita prendida, de que haya un resultado que nos convenga a nosotros, pero nosotros, como tú dices, nuestro margen de error ya no existe, necesitamos ganar forzosamente. No, yo creo que no, porque los partidos son diferentes, es cierto que por ahí me puedo encontrar a gente que conozco, Mitchell, Pato Araujo, por ahí Ponce, se me olvidan algunos más, si digo, tengo una gran amistad con ellos, siempre por ahí me mandan mensajes y todo, pero creo que eso queda aparte.